TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido especial. La Gobernación de Casanare, Alcaldía de Monterrey y Ecopetrol inauguraron Eje Ambiental. Hoy es satisfactorio poder venir así y encontrar un entorno tan agradable y puesto a beneficio de la comunidad. Pues aquí la Gobernación ha hecho unos esfuerzos importantes, se aportó 5 mil millones de pesos para un total de proyectos de 7 mil 500 millones de pesos. Estos fueron recursos que se hicieron mediante OCAD y es así como el gobierno departamental hoy extiende la invitación al presidente Ecopetrol para que sigamos motivando convenios de esta índole y así poder llevar alegrías más a cada uno de los pueblos de Casanare. Muy grato venir en un día como este con la inauguración de este Eje Ambiental. Es tan bonito, tan bien hecho y sobre todo resultado de la colaboración entre la Gobernación, el municipio de Monterrey y Ecopetrol. Ahora cumplió con su plazo de terminación y como lo manifestó el contratista en su intervención, está presto a cualquier solicitud, cualquier inconveniente que se presente, porque es un hijo, es un hijo que él le engendró en esta tierra de Monterrey y así mismo la responsabilidad de él sigue siendo y si él no responde, pues indiscutiblemente están las pólizas que nos amparan cualquier imperfecto que haya quedado. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.